Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin Hoy traemos la actualización de datos a nivel YouTube de Faraón Love Shady Tenemos anuncios, noticias, conteo y también los ingresos de esta persona que se volvió bastante famosa durante el 2019 y el 2020 Así que hay una noticia muy importante que les queremos compartir si ustedes todavía no la sabían Entonces vamos a ir directamente a lo que son los resultados reales 903 mil suscriptores con tan solo 14 videos a nivel plataforma YouTube No se sabe cuántas personas lo estén escuchando a nivel Deezer, a nivel Spotify, a nivel las plataformas musicales Lo que no se sabe y si alguien me pudiera comentar acá abajo si ya está en Apple Music también Para poder tener ahí el conocimiento este porque ustedes saben que yo me desaparezco y aparezco cada mil años Entonces por eso quiero ver cómo está la gente, si ya lo tenemos en Apple Music sería muy bueno Porque la gente ya lo pueden ir a seguir por ahí Un pequeño recuento, su primera canción tiene 5.4 millones de visualizaciones Y la última que es un Lyric Video de Harley Quinn tiene 428 mil Antes de darle la noticia vamos a ir directamente a lo que es Social Blade para encontrar el branding del canal Por el Arteris, ahí está el señor Keo en la portada junto con Faraón Love Shady Recuérdense que durante el 2019 y el 2020 tuvimos un buen pero buen junte Porque LA El Dominio y el señor John Z también se unieron para apoyar el talento peruano Y esto se dio porque la novia de LA El Dominio es de Perú Por eso es que se dio ese tremendo junte, el montón de visualizaciones y todo el asunto Vamos a los datos reales 14 subidas, más de 903 mil suscriptores y 92 millones de reproducciones a nivel plataforma El país ahora ya sé, no me venga a tirar hate que no sé de qué país es el muchacho Yo qué iba a saber en el video anterior PE es Perú Así que si tú que estás viendo este video eres del Perú Déjame tu bandera aquí abajo y que se sienta la presencia peruana en el canal Y suscríbete para poder confirmar que hay gente del Perú acá El tipo de canal es totalmente musical, el canal se creó el 15 de abril del 2019 Aquí tenemos ese dato Entonces, wow, 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 a todo el mundo ha sorprendido La calificación del canal es segundo, oigan muy bien, es segundo O sea, está un poquitín de llegar al primero Wow, qué buenísimo Rango de Social Blade, o sea, a nivel de esta plataforma es el creador número 35674 Los suscriptores 26 mil, la clasificación 59 mil, el rango de país, país 102 de estar subiendo pues videos y contenido Y el rango musical es de 4068 Ahora vamos a ir directamente a una de las noticias que les queremos dar antes de pasar a los ingresos Y es que en su comunidad acaba de anunciarnos algo muy importante que tenemos que saber Y dice Team Híbrido Gang En uno de estos días sale mi canción Buddy con video oficial En todas las plataformas digitales estén pendientes Y eso es lo que nos tiene ahí al pendiente Lo acaba de publicar hace más de 24 horas Entonces, pues al pendiente Porque estoy grabando este video un día después de que publico esto Y esperemos que esta canción también vaya a causar bastante revuelo dentro de sus suscriptores Ahora vamos a ir directamente a lo que son los ingresos de este año Que nos tiene planeado Social Blade y los ingresos que tuvo durante el 2021 Para poder dar ese tipo de información Tenemos 1700 dólares mensuales que es lo más creíble en este rango O podrían ser 26 mil dólares Eso es lo que no sabemos porque hay mucha gente que ha estado comentando Miren lo que pasa es que por el contenido que tiene que es muy explícito Los anunciantes lo quieren a él Lo quieren tener ahí Porque a la hora que uno reproduce una canción en el teléfono Ahí aparecen los anuncios Entonces, si está monetizando Vamos a ir a lo más creíble que son 1700 dólares mensuales O sea que al año tenemos 20 mil 100 dólares anuales Y aparte podrían ser patrocinadores Alguien que le quiera regalar dinero Donaciones y un montón de cosas Que puede lograr ir superando los 20 mil dólares al año O sea los 321 mil yo creo que esto ya es mucha casaca Como le decimos aquí en Guate Mucha casaca, mucha mentira, mucha paja Como ustedes lo quieran llamar Pero eso es lo que se ve Ahora vamos a pasar directamente a su conteo en vivo Y por aquí tenemos una pérdida Veamos muy bien el 5 de enero del 2021 Se nos fueron O sea agarró 2 mil suscriptores Pero se nos fueron 328 mil visualizaciones menos O sea que durante el periodo de diciembre Se venía perdiendo el nivel de reproducciones A nivel canal Y es que a mí también me pasó Tuvimos un tremendo bajón en estadísticas Y pues ahora ya estamos recuperándonos ¿Por qué? Porque el 31 nadie, nadie vio muchos videos O sea la gente un videíto al día Y nada más Y ahí las cosas en familia y todo el rollo Por eso es que no se ha podido Dar el asunto de las reproducciones Pero ya el día 6 de enero hizo 233 mil visualizaciones Y agarró mil suscriptores Y así ha ido subiendo su rango de suscriptores al día Vamos a ir directamente a esto por acá Que por ahí nos indica 903 mil Esperemos que muy pronto llegue a los 903 mil 100 Y vaya 200, 300 y así Poco a poco Pero me imagino que mañana ya va a tener los 904 mil Después de este video Entonces esperemos que haya llegado a su meta de suscriptores Las visualizaciones han estado subiendo Han estado subiendo y últimamente hemos estado viendo Que el 16 tuvo 204 mil visualizaciones Que es un poquito menos de lo que recibió durante los primeros días Que fueron 238 mil el 8 de enero Entonces todo eso lo tenemos que ir estudiando Para calcular los ingresos que tuvo Pero está haciendo más de 50 dólares mensuales Y por eso es que nos quedamos así como Ah, qué rico, qué bonito estar ganando pisto Y pues nada Imagínense al mes hay que recibir más de mil dólares Por sus anunciantes Y esto no es ninguna mentira Lo he comprobado con mi canal Que sí anda ganándose sus centavitos Así que mis amigos y mis amigas De verdad espero que les haya gustado esta información Vamos a ir acá para poder tener ya como más información acerca de él Y si llegaste hasta este punto Coméntate Algo así como encontré El Whatsapp de Faraón Love Shady para contratos Y acá nos dice Canal oficial de Faraón Love Shady Solo negocios Eric, Crazy, Nest, etc Contratos al 976-474-370 Para poder hacerle alguna contratación Si ustedes quieren hacer algún junte con él Pues vayan y déjense ahí un Whatsapp Con nuestro amigo Faraón Love Shady Para poder hacer algún junte Algo bonito, algo de calidad Algo que se pueda hacer Así que esa es toda la información Mi gente de todo el mundo Y del Perú Saben que los aprecio Que los quiero Que los amo Como mis suscriptores Si no están suscritos No los amo Siento mucho Pero no los amo Entonces pues por ahí les dejo Mucho amor para todos Saben que no soy envidioso Con mi querer Con mi amor para todos ustedes Así que Gente Muchas gracias Yo me retiro Y con permiso Chao 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 Gracias por ver el video.